¡Salsa! No existas nunca penas o vergüenzas de tus raíces o de tu herencia Con nuestra música lo decimos que es un orgullo nacer latino Que no se pierda nunca la raza, que no se olviden las tradiciones Que no se pierda nunca la salsa y la alegría de los corazones Somos hermanos, somos unidos y no olvidamos donde nacimos Que leo al cielo mis oraciones para que nuestro pueblo mejore ¡Salsa hit! ¡Gracias! ¡Gracias!